Las autoridades de salud del Hospital Periférico Dr. José de Jesús Jiménez Almonte, ubicado en Ensanche Libertad en la ciudad de Santiago, investigan el hallazgo de un feto que fue encontrado en estado de descomposición en el plafón de ese centro de asistencia médica. Aunque las autoridades utilizaron el término «niño» en un comunicado publicado en sus redes sociales, este martes aclararon a Listín Diario que por el tiempo que tienen no se había formado en su totalidad. La criatura fue encontrada el domingo en la parte superior del baño, ubicado en el área de triaje, debido al fuerte hedor. Los empleados del centro de salud confundieron en su primero momento el hedor con un animal muerto. En un comunicado enviado a los medios de comunicación por la dirección del hospital, explican que luego de percatarse de que se trataba de un feto, por el hedor que de allí salía, procedieron informales a las autoridades policiales. Hasta el momento se desconoce los responsables de cometer este hecho, mientras que la Policía Nacional y el Ministerio Público abrieron una investigación para identificar los responsables. Los restos fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, para determinar la causa de la muerte, la edad y demás datos del feto. Si te gustó nuestro video, suscríbete a nuestro canal. Gracias. 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 Gracias.